De Pro Comas a Puente Benavides, de la manera más rápida por colectivo, 7 soles. Entra por la línea de María. Vamos a verlo para acá en la YouTube. Vamos a verlo para acá en la YouTube. Vamos a verlo. 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 ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! El famoso tráfico de Lima Ahora si te comas el tráfico más el bus que para cada rato, cada paradero, una eternidad es el viaje Por eso el colectivo es todo, súper rápido ¡Vamos! 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 ¿Vamos? Vamos a elegir hasta el metro Creo que se llama Metro Isaguirre Creo Sí, Metro Isaguirre Metro de Isaguirre Esto es Mega Plaza, ¿no? ¿Mega Plaza más adelante? Metro Isaguirre Me falta todavía para Mega Plaza Pero estos ya los olivos Aquí me causa que se detiene La línea de náfrica de fondo blanco Ahí su dibujito La línea de náfrica Me encanta la jornada Para enviarte un saludo Puedes hacer esta jornada Si no les encontramos en casa Ya que es muy rápida, fácil y muy difícil Después de esto Te acomodaremos la misión Antes de que se cumpla La línea de náfrica Traficito, traficito de Lima ¿Verdad? ¿De qué opción? ¿No? ¡Suscríbete al canal! 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 Herederos de Lima, Donofrio y Ártica, la competencia, el rojo. Gente de toda la clase. Gente de toda la clase. Solo. Capitura. Solo. Gente de toda la clase. Solo. Gente de toda la clase. El rojo. Diventa celda. Treinta años de condena. Ya estamos cerca de pasar por el primer peaje de Olina María. Los ambulantes de Lima. La policía bien parada ahí. Mejor artista Nacional Revelación. Brunela Torpoco. Mick Selena. ¿Qué vamos? Quien perdenve en un abismo de tristeza. Néstimo a la gente A través del vaso A través del vaso José Sanfonso Rodríguez Que comia orquesta Bravo, manajar en Lima Vida de expresa Lina María Los barrios Los conos De Lima Vamos a pasar por el primer peaje Por Lina María Hay unos carros de Pro que van directo a todo el habitamiento Entonces demoran un poco más Yo prefiero ganar el que va por Lina María Porque en ser tarde Se ahorra bastante tiempo Por un sol más se ahorra bastante tiempo Entramos al primer peaje Lina María Tiene el sentido Lo que suele cambiar el empleaje ¿Cuándo va a hacer? Sí Tiene sentido Sí Está bueno ¿Cuándo va a hacer? ¡Cuándo va a hacer ocurriendo! ¡Cuándo va a hacer! ¡Suscríbete al canal! 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 Puente Santanita Puente Santanita Puente Santanita Se dan cuenta que los carros paran cada rato, en cada paradero, y esto es la diferencia de conectivo, conectivo va rápido, un poquito más claro el peaje, pero rápido, para ganar tiempo, ahora nos acercamos al primer peaje, mi causa es loco, un poquito más claro el peaje, mi causa es loco, un poquito más claro el peaje, mi causa es loco, estos son los peajes de lima, lo bueno es que no hay cola, hoy no ha habido tráfico, normalmente hay un tráfico, pero se demora para pasar el peaje, pero hoy está limpio, está fresco, todo está yendo bien para hacer el video, nos fuimos, bueno lo que viene ahí es lo que es Monterrico, Yoke Plaza, que ahora vamos a pasar, Yoke Plaza es uno de los centros comerciales más exclusivos que hay en Lima, que está surco, surco, está el hipódromo, está el hipódromo, está el hipódromo, el hipódromo de Monterrico, ya como esta parte es como que, quedan un poquito más adineradas, te podría decir, un poco, tampoco, no está adineradas, pero si es diferente a lo que es Comas, tenemos que comenzar un video, y que más barrio, esto ya es un poquito más limpio, un poquito más urbanizado, un poquito más seguro también, este es Javier Prado, paraero Javier Prado, y Británico, este es Javier Prado, y Javier Prado, Ambarantes de Lima que se ganan el día a día en la calle vendiendo cosas frías para el calo de sote ¿se dan cuenta que el colectivo no para? si es que nadie baja el colectivo sigue de frente en cambio el bus tiene que parar en cada paradero, es super horrible Dan Molina Dan Molina es uno de los distritos más exclusivos que hay en Lima donde realmente vive gente adinerada, bueno también hay gente de todo tipo ya pero es un lugar caro para vivir y realmente también hay gente muy adinerada eso no quiere decir que todo el mundo que vive ahí es millonario ¿no? pero si hay gente pudiente un poco más de tráfico, vía La Molina turco, Monterrico lado izquierdo aún no se ve yo que hay plaza un poco más adelante un gran ficazo, una vez más, como de costumbre un gran ficazo, una vez más, como de costumbre y la cuestión de la ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Llegamos a Montarico Más a la izquierda que para el otro lado está Yoke Plaza, más al fondo para la izquierda también, pero más al fondo, Yoke Plaza Estamos llegando ya a Puente Primavera, que también pertenece a Surco. Tras fejito, tras fejito. 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 Y es de Puente Plimavera. Este es el puente Benavides ¡Suscríbete! 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 traficazo pero se llevó rápido igual Este es el puente Benavides, arriba está la avenida Benavides Benavides Gracias Bueno, he llegado a puente Benavides Traficazo y solazo en Lima